Comienza una nueva semana para los atletas y los rojos tendrán que dejarlo mejor en la competencia esta semana pues los azules iniciaron ganando los hexapoints y la villa 360 también la playera dorada dejó de ser de los rojos y pasó a marisol del equipo azul en el avance podemos ver al equipo rojo en especial a Eliud hablar con el equipo de que han tocado fondo y tienen que levantarse y seguir en la competencia pues la mala racha que han tenido pasará y tienen que cambiar el chip para empezar a tener victorias de nuevo ahora tampoco los azules no se dejarán pues Koke asegura de que no se dejarán perder aunque vean a el equipo rojo afectados ellos seguirán compitiendo como hasta ahora también una nueva dinámica en el duelo de los enigmas pues Rosicke anuncia que cambiarán las cosas para el duelo ahora atleta que no haya entregado puntos en la competencia aunque haya ganado su equipo no podrá destapar una estrella y obtener el premio noticia que cambiará las cosas y que ha causado desacuerdo con los fanáticos pues es injusto para los atletas aunque no hayan obtenido el punto competirán en uno de los circuitos más resbalosos por sus constantes partes de agua y tendrán que lanzar aros y encestarlos en las 10 estrellas del tablero una batalla muy intensa pues los dos equipos quieren ganar los rojos quieren salir de su mala racha pero los azules no piensan dejarse y quieren seguir teniendo más victorias qué opinas de la nueva dinámica de los enigmas déjalo saber en los comentarios